... Bueno, no lo había dicho, pero debían de haber preparado espacio en el salón, ropa de deporte, ropa cómoda, lo que ustedes quieran. Estamos casi en la penúltima sesión ya de Lucía Rivas que viene a ofrecernos este deporte tan gratificante, tan bueno para el cuerpo, para la salud, que nos ha venido aportando durante toda la temporada y que nos ha dejado ese cuerpo esbelto y lindo, como dicen los latinos. ¿Qué cuerpo más lindo tienes, niña? Pero nosotros eso sí no lo decimos. No, eso no lo decimos nosotros. El cuerpo danone. Pues entonces no lo vamos a decir. Bueno, cuéntame algo, que venimos el fin de semana antes de entrar en materia. ¿Qué te ha pasado este fin de semana? No me ha pasado nada, ¿y a ti? A mí nada tampoco. He nadao, me he bañado, como todo el mundo. Piscina, playa, piscina. Piscina, no la bañera, no puedo nadar. Mira que yo soy chica. Que hay algunas bañeras que... Mira, he estado arreglando mi bañera, eso sí, esto es de viriculaje, ahora que lo dices. ¿La tenías rota? No, que he quitado, he puesto una mampara, en fin, he cambiado unas cosas. Ah, muy bien. Y luego estoy restaurando unas sillas también de mi cocina, por siquiera. Vale, vale. ¿Y tú sola? Yo sola. Las tapizo, las restauro, las pinto, todo. Vas a dejar la casa bien, ¿no? Siempre la tengo bien. La más actual, más modernita. Le hacía falta, se está pisado, se está mampara y demás. Hombre, si falta como nosotros hacer gimnasio para estar mejor, pues las cosas no las puedes dejar porque se van estropeando. Claro, es verdad, es cierto. Hay que ponerlas al día. Pues eso. Bueno, y has estado en la piscina, me has dicho, en la playa. Piscina. Piscina, ¿y la piscina cómo está? No te voy a estipar. Pero has estado... No pregunte. Estupenda, yo sola. ¿Sola en la piscina? Bueno, sola, en un momento determinado, se ha costado todo el mundo, yo estaba solita a la piscina todavía. Qué bien, ¿te gusta bañarte por la mañana, mediodía, por la tarde, por la noche? A todas las horas, me da igual. Me he suelto a la piscina y me caigo. Tú eres acuática, te gusta mojarte. Bueno, pues venga, ya saben que estamos en verano y que hay que... Bueno, ¿y tú? ¿Te mojas? ¿No te mojas? Yo en la bañita. Y no me puedo tirar porque... ¿Vas a ir a la playa? Intentaré ir a la playa. Para coger las vacaciones, ¿no? A ver, el 31 acabamos. ¿A qué playa va? Pues no te voy a decir. Venga. Porque hay que decirte otras cosas porque no sé a la playa que voy a ir. Pero vamos, yo una playa tranquilita es lo que me gusta, que es difícil en esta... Yo te diré la mía, que luego te rías. Tú me dices la tuya. Bueno, vamos al lío. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer gimnasia. Las piernas, venga, que vamos tarde. ¿Piernas? Sí, piernas. ¿Qué vamos tarde me han dicho? Ah, yo he oído algo y ya no he estado metiendo bulla. No es contigo. Ah, vale. ¿Piernas y alguna cosita más? Y glúteos. Y glúteos. Bueno, pues preparados en casa para hacer piernas y glúteos y tenerlos a punto en forma para ir después de esta sesión a la piscina o a la playa. Por ejemplo. Si ustedes quieren, que queda tiempo, que todavía hay sol. Así que cuando quieras, Lucía. Adelante. Bueno, coger la cinta ya si la tenéis, aunque hoy nos va a servir poquito. Vamos primero a calentar un poquito las piernas, que es lo que vamos a trabajar hoy. Bien, separamos y juntamos. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Los brazos los podéis mover de distintas maneras. Podemos hacer bíceps, tríceps, arriba, hombros o simplemente tirar así un poquito hacia atrás y también tonificamos un poquito los dorsales. Vale, vamos a ir calentando cada articulación de las piernas. Paramos, ponemos un pie en punta delante y hacemos giro hacia adentro, cambiamos y hacia afuera. Cambiamos pie izquierdo, punta delante y giramos hacia adentro, cambiamos, hacia afuera. Pasamos la rodilla, ponemos las manos sobre ella, las separamos un poquito y giro igual. Ahí que calentemos la rodilla. Seguimos hacia arriba con la cadera, igual giramos. Cambiamos. Un poquito los hombros, relajemos. Y estiramos el cuello también. Miramos a un hombro, al frente y al otro. Al frente y al otro. Lateral, arriba. Dejamos caer y arriba. Y ahora hacia adelante. Y recta. Vale, pues vamos a empezar haciendo un ejercicio que se llama sentadilla, con lo que tonificamos el cuádriceps. Separamos las piernas, los pies rectos, mirando hacia adelante y hacemos como si nos fuéramos a sentar. Subimos los brazos. Y arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Ahora para estirar, sujeta ahí un poquito en algún banco o la mesa o lo que tenga ahí al lado, el sillón. Y mantenemos ahí un poquito. Cambiamos. A la otra pierna. Igual. Y lo repetimos. Separamos un poquito las piernas. Sentamos y arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Vamos a estirar otra vez. Cogemos la pierna. O la apoyáis también. Podéis apoyar la empeina sin una mesa y dejáis caer. Dependiendo de lo que queréis estirar, más alta o más baja. Si se os queda baja, pues flexionáis un poquito. La pierna contraria y estira más. Vale. Ahora vamos a tonificar la parte contraria. Lo he dicho tibiales, la parte de atrás. Igual. O sujetáis en alguna mesa o algo por no perder equilibrio. Simplemente estirar hacia arriba. Así. Uno. Dos. Flexionamos. Atrás. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Cambiamos de pierna. Flexionamos. Y arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y para estirar se me ha olvidado traerme un banquito, con lo cual aquí aunque sea muy bajo, pero lo que hacemos es que presiono. Dame la hora después. Y así, con esto veis como lo hacéis también, sino con una altura más bajita. Como aquí nos tiraría poco, nos presionamos la otra pierna y la estira. Ahora, ah, pero ya me están, gracias, acercando un banquito. Ahora la siguiente vez lo hacemos aquí mejor. Venga, pues vamos a repetirlo. Flexionamos la rodilla, la pierna hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Cambiamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Perfecto. Ahora subimos la pierna aquí, ya está al curar. Lo dejamos caer. De esta forma, si viene corto, pues, presionando la pierna contraria, estira más. Cambiamos. Nos dejamos caer hacia adelante. Bien, ahora nos vamos a ir a la alfombra. Vamos a seguir trabajando las piernas. Las hemos trabajado por la parte de delante, por la parte de detrás y ahora vamos por la parte interna. Los aductores. Elevamos las piernas. Las abrimos en forma de V y al cerrarlas las apretamos. Es cuando estamos trabajando. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y ahora para estirarlo, dejamos caer o incluso empujamos un poquito. Relajamos y lo repetimos. Relajamos y lo repetimos. Pierna recta, separamos y apretamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Volvemos a estirar, dejamos caer o empujamos un poquito. Mantenemos unos segundos. Vale. Y ahora vamos a trabajar los glúteos. Si tenéis la cinta, si no, también la podéis hacer sin ella, pero es que así, pues, fortalecemos un poquito más. La ponemos muy tirantita, la sujetamos con las manos y ahora elevamos las caderas. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bajamos y ahora para estirar, cogemos las rodillas y las pegamos al cuerpo. Aguantamos un poquito. Soltamos y lo repetimos. Ponemos la cinta bien apretadita ahí, la sujetamos con las manos y arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Volvemos a estirar, presionamos las rodillas, tiramos de ellas. Y mantenemos. Perfecto. Ahora vamos a seguir trabajando los glúteos, pero al revés. Vamos a ponernos boca abajo. De rodillas. Presionamos, presionamos y damos una patada. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambiamos de pierna, pierna izquierda, presionamos y extendemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a estirar un poquito. Ahora alrededor que antes, como estamos boca abajo, pues lo que hacemos es sentarnos en los talones y mantener así un poquito. Y lo repitimos. Presionamos pierna y extendemos dando una patada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Pues nos sentamos. Ya por último estiramos otra vez. Vale, pues arriba. José, cuando quieras. Hemos terminado hoy de trabajar un poquito las piernas y los glúteos. Para que podamos irnos a nadar, tener las piernas fuertes y poder estar ratito en la piscina, ¿no? Mira, yo a la piscina me voy a ir sudando estoy. Pero es que hace calor. Bueno, yo tampoco hace mucho calor. Pero aquí sí. Aquí es que sabemos que un plato es calentito. Bueno, pues un poquito de deporte que no ha venido nada mal para resaltar los glúteos, las piernas, para mantenerse en forma, para cuidar la salud. Todo lo que ustedes quieran entender, puesto que el deporte es necesario en nuestras vidas. Lucía, hasta aquí llegamos con tu tiempo de deporte. Nos vemos el próximo día y también queda menos para las vacaciones. No te he preguntado por las vacaciones, pero... Ya no preguntamos mañana, por lo poquito, segundo capítulo mañana. Ya hoy demasiado. Ya hemos preguntado mucho. Así que no nos podemos quejar. Bien, pues muchísimas gracias. Nosotros llegamos hasta aquí. Nos vamos, nos marchamos. Volvemos el próximo día, que será mañana. Mañana vamos a tener una jornada más fresquita. Bueno, fresquita, más fresquita. En definitiva, que no vamos a rozar los 40 grados, es lo que quería decir. Así que estamos de enhorabuena en este verano que estamos viviendo y que el tiempo que nos están regalando estos amaneceres y estas noches para poder vivir, por lo menos. Bueno, nos encontramos mañana a nuestra hora. Les espero a todos y a más. Hasta mañana.